Hola que tal amigos de Antena2.com.co, pues hoy comentándoles lo sucedido en este comienzo de semana y tercer día del Giro de Italia, una etapa larguísima, 213 kilómetros, pues con la mayor parte del trazado en terreno llano, un poco de frío, un poco de lluvia, piso mojado y dos premios de montaña de tercera y cuarta categoría encadenados en la parte final en los últimos 40 kilómetros, luego un descenso y finales de terreno llano para ir a la meta con un grupo reducido, unos 50 corredores hicieron parte finalmente luego de una selección provocada por los corredores del Yeico que tenían a un gran candidato para ganarle etapa a su compañero Michael Batius y lo propicieron también los hombres del Trek con Marce Pedersen que sin embargo en el último premio de montaña sufrió alguna dificultad, pudo volver a conectar y llegar a la disputa de la etapa, pues una jornada dentro de lo previsto que va seleccionando poco a poco los más fuertes candidatos y hoy pues Matthew se ha impuesto al embalaje en una llegada que tenía un poquitín una ligera tendencia al ascenso, pero se ha impuesto a hacer un corredor muy completo, ya de gran experiencia, gran veteranía este australiano. Segundo lugar le ha correspondido a su gran rival Pedersen, este es un hombre de Dinamarca, campeón ya mundial, con el mismo tiempo y el tercero para Caden Graus, corredor del equipo del Alpecin a quien le echaron ayer la culpa de la caída de la cual todos nos enteramos. En el grupo llegaron tres de los nuestros, Einer Rubio, lo mismo que Rigoberto Durán y también Santiago Buitrago. Rubio muy golpeado, pómulo izquierdo con vendaje y todo esto en virtud de la caída de ayer. Fernando Gaviria llegó a más de quince minutos, ahí cerca de Filippo Ganna, el gran astro italiano que ha perdido hoy ya toda opción de disputar la carrera. La edificación general sufrió algunas modificaciones. Ebenepul continuó al comando, disputó ahí un premio intermedio y se ganó tres segundos de bonificación frente a su máximo rival, Primoz Roglic. El portugués Almey de segundo ahora a treinta y dos segundos, el tercero es Primoz Roglic a cuarenta y cuatro segundos, cuarto Stefan Kung a cuarenta y seis segundos y quinto para Alexander Blasov a cincuenta y ocho segundos. Rico Berturán, hablando de nuestros compatriotas, se encuentra a uno cincuenta y siete, Santiago Buitrago a dos veinticuatro, Einer Rubio a tres cuarenta y siete y Gaviria a más de dieciocho minutos. La etapa de mañana serán ciento setenta y cinco kilómetros con tres premios de montaña de segunda categoría, uno en el kilómetro sesenta y cuatro, otro en el ciento diez y otro en el ciento setenta y cinco. Oportunidad para saber quiénes son los aspirantes a ganar la carrera y también sabremos de algunos que mañana.